Estamos de retorno con las informaciones 13 horas con 40 minutos. ¿Qué dijo el ministro de comunicación Manuel Canelas a propósito de las encuestas difundidas en las últimas horas que da una ventaja de 11 puntos porcentuales de Evo Morales sobre Carlos Mesa? Esta es su respuesta. Bueno, nosotros siempre tomamos las encuestas con mucha cautela. Nosotros creemos que la encuesta verdadera es la del 20 de octubre. Es una foto del momento. Esta encuesta se levantó hasta el 12 de mayo, si no me falla la memoria, leyendo el periódico ayer. Muestra evidentemente una fortaleza del partido. Es primera fuerza en siete departamentos. Estamos cerca del 40%, a más de 10 puntos de la segunda alternativa, que en este caso es el expresidente Mesa. Y la tercera, más o menos relevante, es la del candidato Oscar Ortiz. Todavía queda mucha campaña, van a haber muchas encuestas. Y nuestra línea siempre va a ser la misma, tomarlas con mucha prudencia.